Un nuevo romance parece cuajar en el mundo del espectáculo, lo protagonizan Geraldine Bazán y Alejandro Nones, quienes comparten créditos en las grabaciones de la telenovela Corona de Lágrimas Tos, producción de José Alberto Castro, que se estrenará este año. Asistido por su tarot, el vidente Farad Coronel afirma que la pareja comenzó una relación sentimental que estará plagada de altibajos. Las cartas dictan que Geraldine Bazán terminó una relación en la que no encontró la libertad que necesitaba y decidió cerrar ese ciclo. Veo que vive una nueva aventura, esta vez con alguien de su telenovela, Alejandro Nones, asegura el experto en astrología. Lamentablemente de concretarse, no todo será miel sobre hojuelas para la pareja. El ego, orgullo y quien puede más hará que la relación no funcione como debería. Uno de los dos debería bajar la guardia, lo cual no ocurriría fácilmente. Ambos son grandiosos en solitarios, tienen un proyecto en común, pero no afines es cómo hacerlo y lograrlos juntos. Geraldine Bazán ya tiene amplia experiencia y camino recorrido que puede resultar fastidio o flojera, cosa que para Alejandro es apenas el comienzo de grandes éxitos. Con todo y que ambos se complementaran muy bien, pasión no falta porque se entienden perfecto en la cama, entregados, pasionales, asegura el astrólogo. La aventura podría terminar en turbulencia, pues se vislumbran engaños y traiciones. Se ve una infidelidad por parte de él, ya que la autoestima y su poderío personal son más grandes que lo de Geraldine Bazán. Ella tiene proyectos de maternidad a corto plazo. Ella es tajante, no perdona, no disculpa y no deja pasar las cosas fácilmente. La maternidad es un signo muy fuerte que tiene el proyecto a corto plazo y estas relaciones que está teniendo no son las correctas para eso.